Con esta canción no queremos que nadie se me quede sin verdad, se llama Dime si es amor Algo del grupo de estrellas de la cumbia Pa' que lo bailes hoy Que venga el sentimiento Marcos en vivo Hoy no se acompaña mi carnal Marcos en vivo Dice La música tiene estilo Y el estilo Marca la diferencia Siempre cuenta con mi presencia La sensación Sangre solidera Smoky La Peñita Anita Cortés Mario Ortiz Leticia Poquete Liliana Marcos en vivo Parónico en latino Kevin el ecuatoriano Humberto Morales Hoy vivo Lo que faltaron No siento que se me escapa Es tiempo ya no puedo olvidar Pero si queremos venir Se la persinaron Ya estamos aquí Pura finche cuatro La madrina Diz Topo Baby Leo Gustavo Dime que pasa Pura finco en vivo Super Música 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 Quo Kéne Pura인 Es que no es cosa de dos Trondy Mendoza Con nosotros hoy Goza, goza, goza Puro Cove Productions Pinche Dani Miguelino Sofía Leslie y Ali La mera mera Magali Los referos de Trondy Antis con Puebla Fantasía Andes Cialo Santis es el único Erick Con los santos hoy Santi Y su estilo único Un chingo de cumbrezos Puros cumbaleros de corazón Puro cumbalero Puro cumbalero Puro cumbalero Puro cumbalero Venga Llegaron dos cejados Hoy presento mis cejados Mi chamaco Los bélicos de Nueva York Arras Puros bélicos Puros bélicos Puros bélicos Mi chamaco Danny Boy Cortés La pinche Jonathan Sosa 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 La morenita La morenita El bélico Miguel Fue a volar Asby Abbie 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 Compañeros de corazón De cora 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 Puro La morenita Cora 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 Hoy vivo muriendo en soledad Si no te tengo siento que se me hace el tiempo ya no puedo olvidar Cada cinturón corto tu aliento si te quiere Si no te tengo siento que se me hace el tiempo ya no puedo olvidar Mi hija Dani, Mali, dime que pasa que no me hablas Venga para los robots, Cuba Producción, Jonathan Cuba Venga para las noches desde el rancho Chicos Ailina Para Valeria También para Cindy Zitlali Michelle Mela Chicos, famoso Loddy Kevin DJ Alex Reyes Juanino Del Bronx Ese famoso Brian Apuro Belicón El famosísimo Manchaca Venga para besos de parte de la rubia Hoy vivo muy bien Diez arra De parte de la rubia Siento que se me escapa el tiempo ya no puedo olvidar Cada cinturón corto tu aliento Filma el de la hija Tiento que se me hace el tiempo ya no puedo olvidar Mi hija Dani Mali Quiero estar contigo 100% Magia 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 ¿Qué pasa? Echale compañido Hablas Ya Puro pinche pelicón De la copia Puro pinche pelicón Puro pinche pelicón Puro pinche pelicón Puro pinche pelicón Chucho El que sabe mucho Uno por grasa El Venga Estrellas de la Puro pinche pelicón Aquí está Dime si este amor se acabó Dime si aún piensas Hoy me acompaña la rubia Comparo de corazón Hoy venimos Aquí estamos Como van a la mejor presión Elageñón de la Nación Venimos a apoyar Leito Grines Bongo Latino Radio Mendoza Grado Mendoza Guerrero La hermosa Gabriela El Bras Nueva York Se las tiene Y lo nuestro ya terminó No importa que el elgen Último gatito de la noche Es que esto es cosa de dos Siempre compañeros de corazón Beto, 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 Beto Beto, Beto, Beto Hoy, mañana, siempre Compañeros de corazón, gracias, esa noche Yeah